¿Qué es la fiesta de chocolate en Bariloche? Tenemos la oportunidad de degustar los chocolates de Bariloche y además vamos a realizar sorteos para que los empleados públicos puedan participar con un viaje para dos personas para Bariloche. En realidad cuatro viajes vamos a sortear hoy. Así que este es el marco, el tratamiento de la ley y que se conozca en este proceso de integración provincial las actividades que realizamos tanto en la costa como en la cordillera. ¿Ustedes están participando de esta actividad? Están participando el Enprotur Bariloche que es el ente de promoción turística, la Cámara de Turismo de Bariloche, la Cámara de Comercio, la Cámara de Chocolateros de Bariloche, concejales de nuestra ciudad. Es decir, ha venido una importante representación a acompañar este evento y a mostrar la necesidad que tenemos de la aprobación de esta ley. ¿La ley ya está en elaboración, está en tratamiento? La ley está en tratamiento, mañana se tratará en la Comisión de Planificación, luego en Constitucionales y si tenemos suerte en la sesión del día viernes sería aprobada. La gran estrella, podemos decir, de esta mañana, de esta degustación es la fondida de chocolate. Así es, tenemos esta fuente de chocolate que la hemos llevado por todo el mundo, en todas las ferias internacionales, causa un gran efecto porque ciertamente es un producto muy tentador y muy identificado con nuestra localidad. ¿Implica apoyo provincial esta fiesta del chocolate? Sí, naturalmente la fiesta provincial del chocolate incluye un apoyo económico desde la provincia que se acordará en cada evento. La fiesta la vamos a realizar todas las Semanas Santas, en coincidencia, digamos, con Semana Santa, con los feriados de Semana Santa. ¿Está prevista la llegada del Ministro de Turismo en esta mañana? Está prevista la llegada del Ministro de Turismo, también vamos a firmar un convenio a las 6 de la tarde con distintos sindicatos de empleados públicos de la provincia y algunas mutuales para que los empleados públicos puedan viajar a precios convenientes a la ciudad de Bariloche con paquetes específicamente elaborados para ellos, de modo que puedan financiar sus vacaciones y que los rionegrinos conozcan los destinos turísticos de Río Negro. Gracias.